Carlos Arias en estas últimas semanas ha dado de que hablar sobre su participación en los juegos. Sin embargo un día de estos dio declaraciones del por qué no estaba jugando bien, y también comenta cómo es un día de Carlos Arias. Te lo perdiste. Aquí. Te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En TikTokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Yo realmente yo no pude. Yo no iba a jugar los Centroamericanos y el Caribe. Yo estaba lesionado. Los que me conocen y de verdad conocen mi trayectoria y me han seguido por mucho tiempo. De hecho me siguieron para la final. Tal vez me pagan la gasolina. Yo no sé si ustedes pueden comer con eso. Pero yo tengo que ir al gimnasio. Yo tengo que ir después al gimnasio nacional. Tengo que ir a todos los diferentes lugares. Salgo de entrenar a veces a las 10, 11 de la noche para levantarme a las 5 de la mañana. ¿Y ustedes?